preparándose partieron y más Daldín en la delantera segunda por el centro tenemos que hablar junto con Bella Danzarina pasa al primer lugar, tenemos que hablar, segunda Bella Danzarina tercero Antimo, cuarto Marangutú por fuera, en el quinto vamos a la fiesta sexta por los palos, fruta prohibida, curva en los 900 tenemos que hablar, mantiene un cuerpo de ventaja sobre Antimo, tercera Bella Danzarina cuarto Marangutú, quinto vamos a la fiesta, sexta por los palos, fruta prohibida, séptimo Castordillo, octavo D'Arcán, novena Perla Preciosa, décimo Iván Daldín ingresan a tierra derecha último lugar es para Locomía Ginger Time y Sahara Win 400 metros finales, Antimo al primer lugar, segunda tenemos que hablar, tercera Bella Danzarina, cuarta fruta prohibida por los palos, quinto Marangutú, sexto se ubicó Locomía, séptimo Castordillo octavo Iván Daldín, novena Perla Preciosa, décimo D'Arcán, Antimo mantiene la delantera van a enfrentar los últimos 200 con cuerpo y medio de ventaja Marangutú por fuera pasa al segundo lugar en el tercero que ya queda Bella Danzarina a corta distancia Marangutú está a pescuezo de Antimo este mantiene la delantera segundo Marangutú, último metro si gana Antimo Marangutú, tercera Bella Danzarina cuarto y más Daldín quinta fruta prohibida sexto Locomía séptima tenemos que hablar octavo Castordillo noveno D'Arcán último lugar es para Ginger Time Perla Preciosa Sahara Win y vamos a la fiesta décima carrera primero el nueve Ante segundo el doce Marangutú tercero el cuatro Bella Danzarina cuarto el uno y más Daldín quinto el tres fruta prohibida ganada por tres cuartos de cuerpo el tercero dos cuerpos y medio el cuarto dos cuerpos tres cuartos el tiempo impuesto por Antimo en este compromiso un minuto ocho segundos y ochenta centésimas terminó siendo favorito el número trece fruta prohibida partieron y más Daldín en la delantera segunda por el centro tenemos que hablar junto con Bella Danzarina pasa al primer lugar tenemos que hablar segunda Bella Danzarina tercero Antimo cuarto Marangutú por fuera en el quinto vamos a la fiesta sexta por los palos fruta prohibida curva los novecientos tenemos que hablar mantiene un cuerpo de ventaja sobre Antimo tercera Bella Danzarina cuarto Marangutú quinto vamos a la fiesta sexta por los palos fruta prohibida séptimo Castordillo octavo de arcano novena Perla Preciosa décimo Iván Daldín ingresan a tierra derecha último lugar es para Locomía Ginger Time y Sahara Win cuatrocientos metros finales Antimo al primer lugar segunda tenemos que hablar tercera Bella Danzarina cuarta fruta prohibida por los palos quinto Marangutú sexto se ubicó Locomía séptimo Castordillo octavo y más Daldín novena Perla Preciosa décimo de arcana Antimo mantiene la delantera van a enfrentar los últimos doscientos con cuerpo y medio ventaja Marangutú por fuera pasa al segundo lugar en el tercero que ya queda Bella Danzarina a corta distancia Marangutú está a pescueso de Antimo este mantiene la delantera segundo Marangutú último metro si gana Antimo Marangutú tercera Bella Danzarina cuarto y más Daldín quinta fruta prohibida sexto Locomía séptima tenemos que hablar octavo Castordillo noveno de arcano último lugar es para Ginger Time Perla Preciosa Sahara Win y vamos a la fiesta ya en la fotografía Antimo el ganador hijo de Skat Daddy Arnosito Guapo Carlos Vázquez preparador Víctor Virán del Jinete su Doña Sofía definitivamente el favorito